Luego de una intensa persecución detienen a un joven de 19 años, quien hizo caso omiso a la policía estatal. Fue en los cruces de las calles, paseo de la arboleda y atmósfera, que la policía estatal detuvo a un joven de 19 años luego de una intensa persecución que comenzó desde la calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Fuelle, cuando le hicieron el alto, luego de que este joven estuviera haciendo piruetas en su motocicleta, que cuenta con mil centímetros cúbicos de cilindraje. Pero él en vez de detenerse cedió a la huida, pensando que jamás sería atrapado. Fue entonces cuando por medio de las frecuencias de los radiotransmisores hicieron de su conocimiento al escuadrón motorizado de la policía estatal y en sus motocicletas B-Storm de la marca Suzuki estuvieron a punto de darle alcance cuando éste se impactó en los cruces antes mencionados, luego de dar vuelta en sentido contrario en el cruce de Lázaro Cárdenas y paseo de la arboleda. Fue contra un automóvil blanco justamente de la marca Suzuki en tamaño pequeño, donde se alcanzó a impactar en uno de los faros delanteros, por lo que tuvieron que acudir servicios médicos municipales para atender al muchacho. Autoridades refieren que no llevaba consigo ningún tipo de sustancia ilegal y que no contaba con aliento alcohólico o estuviera bajo los efectos de alguna droga, por lo que siguen en investigación sobre su situación legal, ya que gracias a él gran parte de la policía estatal y metropolitana se vieron en la necesidad de hacer una intensa movilización para lograr atraparlo. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.